Se paró el reloj en el andén de la estación, despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar, su familia somos todos y nunca vamos a olvidar. Amigo, conmigo tú puedes contar y todos unidos vamos a ganar. Canta conmigo, canta, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar. Yo estaré, tú estarás y nunca nos podrán callar. No nos va a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor. Canta conmigo, canta, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Canta conmigo, canta, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Hoy estamos aquí.